Bienvenidos y bienvenidos al canal soy Patri Estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie En los Sims 2 Y lo he pausado Porque simplemente he hecho que se levante Que se duche, que haga la comida Y tenemos un incendio Vale, así que pues nada Ah si, hemos faltado trabajo A la gente no le gusta ¿Quieres por favor pasar y apagarme el fuego? Gracias Gracias Muchas gracias Ya no, si hambre tenías Claro que sí, te puedo decir algo Puedo coquetear contigo Coquetea con, no sé si es un chico o una chica Me da igual, es Juliana, coquetea con Juliana Esto ahora qué A que no Vale, coge la comida precocinada Aunque debe estar negra perdida Pero bueno, da igual, tú cógela Claro Venga Juan, ahora, ahora Tranquila Eso tiene que estar asqueroso Pero si lo quieres comer Yo Es que no podemos andar gastando dinero en En cosas Sabes como la comida A ver si la como Tú estás, es que ha vuelto del trabajo Muy bien, ha rendido muy bien Se ha sumado ahí Todo normal en su trabajo Todavía no me ha salido ningún cartelito Ya Pasana Tú come ahí Tranquila, relaja Y luego vienes al baño Limpias y llamamos a Juan Si quiere venir O podríamos intentar Es que no sé por qué nos ha quedado embarazada A ver Podríamos Es que no me quiero comprar un jacuzzi Tenemos el jacuzzi Podemos irnos por ahí también A ver El sitio con mayor probabilidad de quedarse embarazada Es la cama Así que Voy a darle rápido Porque mientras come no se puede Porque si no, no sube igual Pero mientras se ducha Y eso sí Venga, limpiemos Y vamos a llamar a Juan Pásame para acá Llamar a un sim Así, así Eran las Oye No 10, 11 de la mañana Cuando lo intentamos Para saber a qué hora puede Decirnos si sí o si no Yo la música no la escuché Ahí vuelve La pesada Neno Deja el gnomo Ah, vale Está obsesionada Vete a casa de Juan A hacerle trastas No a la mía Hombre, mujer Pesada Ah, estamos en la estación de otoño Que creo que nos lo dije La comencé en primavera Pero al comenzarla en primavera Al día siguiente Cambia la estación Yo quería que fuera primavera Pero tenía que haberla puesto En verano Y así pues ya está Venga, a llamar a Juan A ver si quiere venir Hay que limpiar por ahí, eh Por ahora nos está ganando dinero Solamente Yoko Lo cual está bien Porque gana 200 y algo al día No es que gane poco No 125 200 es ella Y a Juan A invitar a casa Ella, ella es la que gana 200 y algo No puedo subir la lógica Que no, pesado Madre mía Que no quiero acompañar antes Está todo limpio Está todo bien Pasa para acá Que viene ya Viene corriendo, eh Siempre es un placer verte Claro que sí, Juan Vamos a ver ¿Por qué no se queda embarazada? Si está en 98 100 No lo sé, mi niña A ver, aquí que se puede ¿Se puede algo? El árbol del di... Oh, madre mía Ya, pero para este necesito Tener la aspiración de oro ¿Verdad? Con un nivel inferior a aspiraciones de oro Ahora mismo estamos en oro Lo vamos a colocar ¿Dónde puedo colocarte? Espera Ahí A ver si hay alguno Para lo que yo quiero Este no Este no Este no Este no Ya, pero se tiene también que tener la cosa Este no Este no ¿Dónde ponemos esta cosita? Esta cosita Vamos a ponerla Ahí Espera, Juan Ahora vamos Mira, el ficus lo vendemos Ganamos dinero Y ahora vamos a poner el árbol del dinero Para este lado Y pues aquí A ver dónde me deja Y ya no me deja Te voy a poner ahí Para que puedan entrar y salir bien Pero necesito más luz Porque es que hay que verlo bien Vamos a poner una lucecita más ahí Y otra lucecita más acá Y queremos que se aprecie bien Tenemos el jacuzzi del amor Venga Vale Vamos a ver Regar Y cosechar los simoleones Venga Dale, dale, dale 255 tenemos No nos da mucho Pero bueno Ya va, ya va Espera A ver 295 Salúdame aquí al chico Vale Y podemos ir directamente Meterse Venga Mirad que hay jacuzzi Por favor Vale, estupendo Meterse Ahora te llamo Que si de esa tampoco A mí me da algo Porque hombre Vamos a ver Espera Espera, espera Que se ponga ella cómoda Ya está cómoda Vamos a Más Más Pedirle que se una Miradla Miradla por favor Es que me encanta Este jacuzzi Es que tiene Velitas Salen flores O sea No me digáis Es lo más romántico Que pueda haber Vamos a ver Podemos Bueno, salpiquemos Y abracemos Tener dos amores Achucharse con tres sims diferentes 5000 Este No Abrazar Abracémonos Juan Besar Un besico Con el vapor No veo nada Pero bueno Ir a por un bebé Por favor Os lo pido ya Exagerados Vale, vale Muy bien, muy bien Con lo pequeño que es No hay mucho espacio Yo no sé Que tantas vueltas dan Pero bueno Es precioso Venga Muy bien Yo no oigo musiquita Ir a por un bebé No oigo la música Yo no sé si es que no me suena O qué Pero Hombre, por favor Que ya van cinco intentos Con este Sí, este es el quinto intento De ir a por un bebé Tiene que quedarse embarazada Juan Cielo Tenemos aquí Un ligero problema Yo no oigo No oigo la musiquita Yo para mí que está embarazada Es imposible Que no lo esté Por favor Que esta va a ser la sexta Tiene que estar embarazada Y no me suena la música Lo cual me gusta Porque así no lo sabemos Hasta que le salga Hasta que le salga la barriga Que sería Pues sobre las diez Once de la mañana Creo recordar O sea A la hora en la que Hizo el primer Ir a por un bebé Ahí se queda O sea Le saldría la barriga Pero Es raro Que no me suene la música Eso no os quejéis Vosotros sabéis Vuestro Está bien Está estupendo Un besito o algo Ahora O sea La sexta O séptima vez Pero vamos a ver Ay Qué bonitos Mirad Ay Qué bonitos Esto requiere foto Ay Qué monos O sea Ha tardado muchísimo Estáis ahí Con el humo Y eso Si os veo un poco mal Pero bueno Ay Mirad Ay Mirad Qué monos Me encantan Por favor No Parejas estables No queremos Cómo puede ser Que haya tardado Tantísimo Esta mujer Será por la aspiración A que sí Ay Mirad Ay Qué monos Por Dios No Es por la aspiración Es imposible Que un sim Tarde tantísimo En quedarse embarazada Con esto así Ay De relax Me parece estupendo Me parece Muy muy bien Vale Yo ya he conseguido Mi cometio Te puedes quedar ahí Todo lo que tú quieras Pero yo me voy a comer Porque estoy embarazada Y necesito Vas a servir la cena Eh Para que quede hecha Ya vamos Ya vamos Tranquila Tiene comida Tiene comida Ala Juan Tú ahí Tranquilo y relajado Vale Venga Vámonos Mañana también trabajamos Y cómo subo la lógica Es que no tengo con qué O sea No me doy cuenta Creo que no No quemes la cocina otra vez Vale Estaría estupendo Y vamos a ver los recuerdos Vamos a ver Los recuerdos ¿Qué sería esto? Tuvo una cita de ensueño Eh ¿Qué? ¿A qué me ha subido? Eh El primer Ñiquiñiqui El conseguido Se quema Incendio Fuego Vale Muy bien Estupendo Y aquello todavía ¿Es una vez al día? ¿O cómo va esto? Regar Luego lo Bueno Espera No que estoy cocinando Espera No quemes la casa de nuevo ¿Vale? Son las Bueno Tenemos un horario horrible Muy bien Tengo que llevarte de paseo Cielo Lo siento Pero es que esto me tenía un poco ya Ahí Ahí Muy bien Come Tú si quieres comer bien Y si no Pues no Te hay relajado No pasa nada Venga Come Tengo que llevarla de paseo Pero es que esto me tenía preocupada Porque no se quedaba embarazada Pero vamos a ver Seis veces o siete le he dado Hanna Esto no puede ser Eh Si me vas a hacer esto Coca pretendiente Acabamos el mes que viene Venga hombre Seis veces Pero vamos a ver Que te gusta Vale Puedes limpiar ¿Te ha gustado? Está bueno Me alegro Y vas a guardar Que no nos pase como No ¿Qué le he dado a rápido? Le he dado a rápido Y no me he dado cuenta Vas a tener muchísimas ganas De hacer pipi Eso sí que te lo voy diciendo No me lo guardes Vas a coger otro Otro bol Muy bien mi niña Muy bien Bueno pues ya tenemos Nuestro primer embarazo Así que Se quedó de no Así que hasta el siguiente episodio No veremos la barriga No no Venga muy bien Ahí sí te puedo dar rápido Ay no Ay no Que si no No sube esa cosa Venga A la come tranquila Tranquila y relaja Yo espero Venga Que aproveche Muy bien Muy bien Ay ¿Qué? ¿Qué? Ah vomitar Vaya Lo siento mi niña Lo siento Limpiar Guardar sobras Yo no sé por qué Hago tantas Ah el árbol El árbol Eh Limpiar Te lavas las manos Vas a regar Y a coger Simoleones Sigues ahí A remojo No tienes otra cosa que hacer O sea que no te estoy echando Te puedes quedar Eh Es más Espero que te hagas un poco cargo De tu futuro hijo O hija O hijos Los que vengan ¿Vale? Digo no sé Pareja estable No Eso no Eh Podemos hacer si queréis Como en el reto De los Siete biberones En los sims 4 Donde al final Pues la protagonista Si que se quedó Con una pareja estable ¿No? Que elegisteis vosotros De entre pues Todos los chicos Que fueron apareciendo En su vida Y fueron importantes ¿Vale? Eso sí puede ser Pero mientras estemos Haciendo el reto Parejas estables No Porque no queremos líos Aquí sí que hay Verdaderos líos Cuando Haces cosas que no debes Si tienes pareja Tienes pareja Y si no Pues no la tienes Es así de sencilla la vida Venga Muy bien Ale Perfecto Ganamos dinerito extra Muy bien Tengo sueño Me voy a dormir un poco Ale tira Eh ahí El bol de comida Los sims 2 Tarda mucho en vaciarse Porque Yoko come Que da gusto Pero tarda mucho Muy bien Mujer Pues nada Pues ahí A dormir Tranquilita Ya está la pesa Otra vez Mira de verdad Es que eres muy pesada Que no puedes Hacer nada Con mi gnomo No lo intentes Ahí se va Juan Subió a la habitación A nada Se vistió y se fue No Nada de nada Como estaba durmiendo Pues nada El se va también Me parece correcto Ya te llamaré Cuando Cuando dé a luz Vale Estupendo Adiós Juan Voy a dejar Que duerma Y deberíamos Llamar al trabajo Por favor Levántate Que Donde está Yoko No le hemos dicho Nada de nadie Esto no puede ser Ya te vas Yoko No Ya se va Ay Tengo Tengo Recoge el correo Lo siento No te da un mimo Antes de irte A ver Ahí están los dineros Otra vez Estupendo Regar Y cosechar Es que quiero llamar Es que quiero llamar al trabajo Y decir que estoy enferma Vale Llamar al trabajo Venga No sé Que tengo facturas ya O sea El arbolito Si os dais cuenta Con las aspiraciones En oro O más Va bien Son facturas ¿Verdad? Y ¿Cuánto es? Será poquillo ¿No? Ay 26 Nada más Que a vomitar No te queda nada Mi niña Yo ya lo siento O sea De verdad Lo siento mucho Lo siento en el alma Venga Cosechanos ahí Anda Venga Uepa Vale Espera 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 No Espera No Ahí A ver Sorpréndenos Contestad Contesta Contesta Más 40 Oh no Y tú ¿Por qué no? Que a este chico Le gustas Que lo que voy a hacer Bueno A lo mejor A ella no le gusta Lo que voy a hacer Es ir aprovechando Para Conocerte Ya en el embarazo Aquí no hay tiempo Que perder Ninguno Vamos a Llamar Al trabajo Por favor Que no voy a ir Estoy enferma Muy enferma Mucho O sea Me siento mal Vale No te lo puedo justificar Pero yo Créeme Que me siento Muy mal Si A mi Mientras me pagues Me da un poco igual Págame las facturas Mujer Que son Nada Y como estás Vejiga Bueno Espera Vas a hacer Un pipí Y te vas Y te vas a cambiar La ropa Porque hombre Descalza No lo veo Yo Te vas a poner La ropa De Mira Ponte la de exterior Que es muy mona Y vamos aquí A ponernos A comenzar Con esto Vale La puerta Está aquí ¿Verdad? La puse La puse ahí La puse ahí en medio Pues Vamos aquí A fertilizar Una bolsa Y a fertilizar Una bolsa Es que las facturas Son muy poco Estaba esperando Yo creo que podemos poner Toda la tira Así de tomates Porque son tomates Lo primero Vale A ver mujer Que estás Ah vale Venga Muy bien Ala yo te espero aquí Vale Cámbiate la ropa Y vienes Hola buenos días Venga Estupendo Y luego intentamos ver Si al chico Este 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 No es Sergio Ah no Es Guillermo Es que vais vestidos igual Vale Perdón por la confusión Mira que ropita Perdona Bueno vale Perdona A ver Algún problema hay Yo no estoy Yo no estoy viendo cual Yo 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 voy Ya voy Espérate Espérate Pasa nada Ah que tengo puesto esto Pero si esto se puede poner Mira Ya La puerta Que es la puerta Lo que no Puerta de invernal No se que problema Ah Ya se Ya se el problema Que hay Ya se Ya se Ya se Ya me he dado cuenta Perdona Que creo que puse Esto pegado a esto Y no se puede Verdad que es eso Creo que es eso No se A ver Espera no Puerta de invernadero Vámonos aquí Vámonos aquí Y sería Puerta de invernadero Ponía No No es puerta Es pared Es esta Espera que Espera no Que pierdo Pierdo mucho Sería así Así Aquí Aquí Vamos a hacerlo así Ya está Venga Da igual Perdemos un poco más Pero es que si no Creo que es por eso La puerta de invernadero Es esta En blanco Ahí sí Vale No podemos poner El suelo pegado A la puerta Y hombre Pues ahora necesito Adaptar el tejado El tejado Por favor ¿Dónde está? Ahí A ver ¿Cuánto voy a perder ahora? Nada ¿El tejado es gratis? Oh Genial Vamos a ver El tejado es gratis Estupendo Ahora sí que vas a poder ¿Vale? Ya está No me di cuenta yo De ese detalle Espera Ahí Ahí Vale ya está Ahora sí que puedes Ven Fertilizar Bolsa ¿Ves? Claro es eso Venga Vamos a empezar Con los tomaticos A ver si consigo Que me salga Un tomate al menos Porque mira Soy horrible yo Para estas cosas ¿Vale? Y mira que tengo aquí puestos Ah vale Tengo esto para acá Ahora ya lo puedo quitar Tengo aquí puesto Esto para el abono Tengo aquí puesto Las Son como mariquitos O algo así Que se supone Que esto ayuda A que salgan mejor Las cosas ¿Vale? No Ese Para acá Y lo tengo siempre puesto Y tengo el agua O sea no sé Yo creo que lo hago bien Pero se me mueren Se me secan los tomates Plantar tomatera Plantar tomatera Y ahí otra Venga Tiene que gustarte Porque yo creo que podemos Sacar mucho dinero ¿Vale? Bueno mucho no lo sé Pero dinero sí Dinero sacamos Mira que bien Si parece que te gusta Y todo Plantar tomates ¿Vale? A ver Vamos a ponernos así Para verte bien Claro Venga dale ahí Claro Muy bien Estupendo A ver Ya podemos Agua Te gusta No he mirado Ñiquiñiqui en público Ya tardabas No pero esta cuesta más Yo ya lo siento Si que le gusta Me encanta que te guste Porque tiene que gustarte Hija mía A ver Aquí podemos hacer el crucigrama Que nos sube la lógica Ya Ya me he acordado Es que no sabía con que subir la lógica Con el crucigrama sube No tengo objetos Es que claro No quiero gastar dinero Las facturas son muy pequeñas Vienen varios días No se cada cuantos Pero no es que vengan solo una vez a la semana Un montón No Aquí vienen como más distanciados Menos tiempo A mi me gusta más Pero No quiero gastar Porque voy a tener que comprar cunas y cosas No te vayas No espera Que solo me ha regado uno Agua Agua Pensé que lo regabas todos Pero ya veo que no Ay 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 cosita Espera No 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 rieguen los tomates Está igual todos los tomates No importa los tomates No importa Robert Saluda a Robert No 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 Deja los tomates Ay cosita Ay que mono es Por favor Ay que bonito Ay que hojazos tiene Corre para acá Llueve y eso Ya lo sé Pero no da igual Da igual da igual Da igual Tienes hambre Vamos a ver Robert Ay cosita Ay que mono es Por favor Venga Para 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 Puedes entrar y comer si quieres Y jugar Y lo que tú Ah bueno Si entra y se queda Voy comiendo Tengo la comida hecha Eso Juega ahí un poco Vamos a coger sobras Venga que tenemos los macarrones Luego riego ahí las tomates Venga No pasa nada de nada Tú come tranquilo Guardar sobras Tú come ahí Todo lo que tengas que comer Regar Y cosechar Y ya nos ponemos Aquí con él Tienes falta de ir al baño ¿Verdad? Vale venga Vamos a No 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 me digas Que te ha sido Porque te ha sido Que te ha pasado Que es que Tienes miedo ¿De qué tienes miedo? Ah que estás corriendo Y jugando No 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 pasa nada Pero estate aquí tu momento Que no Ay que bonito es Premiar con comida Acariciar Jugar a marear Venga Es hermoso Ay por favor No te gusta ese hombre A mí tampoco A mí tampoco me gusta Ay por favor Es hermoso Venga acá Elogiar por Corretear a lo loco Que haga lo que quiera Pero vamos a ver Mostrar afecto Premiar con comida Mostrar afecto Acariciar Voy a tirarme a esos tres Y ir a buscar después Ven Es que está lloviendo Y no quiero que ya se me ponga mala Puede enfermar En los sims 4 hay En los sims 4 En los sims 2 Hay enfermedades Y está embarazada No me hace gracia A ver Va muy lento Pero bueno Vamos a dejarla ahí Vale Cuidando a Robert ¿Qué hiciste a la universidad? O ya fuiste Vale Me encantaría llevármelo Pero claro En el momento que se vaya No sé si voy a poder Volver a verle O sea Si vuelve a pasar por aquí Si no No hay manera O sea Aquí no puedes llamar al perro Por teléfono Y decirle que venga Vale Aquí usan un poquito Más la lógica Y eso no se puede hacer Y bueno Pues espero que os haya gustado El capítulo Tenemos nuestro primero embarazo El papá es Juan Topo Así que podéis ir dejándome Pues nombres Para los posibles bebés Tanto de niña Como de niño Pero Había un comentario Que me gustó muchísimo En el primer capítulo Que decía Que ya que ella Pues tiene el nombre de Hannah Que significa flor o florecer Que estaría bonito Que los nombres de sus hijos Pues tuvieran nombre de flores Pero como nombre de flores Tampoco es que Haya muchos Quizá lo mejor Más para niño Para niña Hay muchísimos Pero para niño Quizá no Lo que he pensado Es que sean nombres Relacionados con las flores Las plantas Pero también con la naturaleza Bueno Ahora sí Vamos a dejar el capítulo Si os ha gustado No olvidéis darle al botoncito De me gusta También podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y activar la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!